Gabriela Díaz, bueno, importante homenaje hoy de Udolva a tu papá, ¿no? A Miguel Ángel Díaz. Muy emotivo, muy lindo, la verdad me emociono mucho. Me parece muy lindo el homenaje que le hicieron y el recordarlo así a mi papá. El gremio era parte de su vida, parte de nuestra vida también como hijos, porque lo vivíamos todo lo que pasaba y los problemas que ocasionaba, ¿no? Toda la situación económica del país y, bueno, nada. Fueron 25 años en frente como Secretario General. Sí, señor, sí, señor, toda una vida. ¿Y vos como hija cómo vivías toda la lucha que llevaba adelante tu papá? Con mucho orgullo, mucho orgullo. La verdad, una imagen que me queda de por vida. Yo al día lo sostengo, los derechos de los trabajadores están primero que nada y me parece que era parte del lema que mi papá tenía. ¿Qué sentiste hoy al ver el nombre de tu papá impreso en este edificio tan significativo? Mucha emoción, mucha emoción. Me la pasé llorando, sinceramente. Muy lindo, muy lindo, la verdad. Me gustó mucho. Un lindo reconocimiento. ¿Un mensaje a tu papá? Que lo amo. Es el amor de mi vida.